Dio Gómez Mera, candidato a la Alcaldía de Tuluá por Colombia Justa Libres y todos los movimientos religiosos se inscribe como candidato a la Alcaldía de Tuluá. ¿Cuáles son esas propuestas y proyectos y por qué se vinculó a la Alcaldía de Tuluá? Muy bien, nuestro partido profesa siete banderas como son la defensa de la familia, de la vida, de la salud, de la educación, la defensa de la institucionalidad colombiana, de las instituciones, la restauración del medio ambiente. Siete banderas que nos van a permitir llevar a la ciudadanía tulueña a unos estados de mejor bienestar, de felicidad. Nosotros somos el partido de las mayorías que tienen esperanza, que tienen fe en sacar adelante esta ciudad. Por eso hemos aceptado este compromiso de liderar y de gerenciar desde la Alcaldía este desafío. ¿Con quiénes ha hecho alianzas hasta el momento para este proyecto? En el momento somos un partido democrático, cristiano y todo aquel que quiera acompañarnos desde la perspectiva y la cosmovisión de los principios y los valores y el liderazgo, bienvenido a nuestra campaña. ¿Los movimientos religiosos le han apoyado? ¿Ya se han hecho las alianzas? Son más de 50 iglesias cristianas en la ciudad de diferentes denominaciones y con ellas estamos empezando este proyecto hoy. ¿Cuál es la invitación para la comunidad en general, sin importar la religión, para que se vinculen a este proyecto? Bueno, muy bien. La invitación es a que todo tulueño que tiene esperanza y que tiene confianza de que hay un mejor mañana, de que hay una mejor posibilidad, de que hay oportunidades. Queremos darle oportunidad a la niñez, a la juventud, a la mujer cabeza de hogar, al discapacitado, a cualquier tulueño. Bienvenido a esta época de transformación y de liderazgo por la felicidad de Tuluá. ¡Gracias!